Para terminar, tú naciste en Ponce, Puerto Rico. Eres un ciudadano estadounidense. ¿Te gustó o no? Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, al menos por ahora. ¿Esto cómo afecta a tu visión de la política, no sólo en Nueva York, sino en todo el mundo? Bueno, sí, yo nací en Ponce, Puerto Rico, pero me crié casi toda mi vida aquí en Estados Unidos. Y a la misma vez, tener esos lazos con Puerto Rico de familia y de mis abuelos y mis tías y todavía mi hermana que vive allá en Puerto Rico. Yo entendí y he entendido toda mi vida que soy ciudadano norteamericano, pero ciudadano de una colonia de Estados Unidos. Y los ciudadanos de la colonia, sea la colonia de Francia o las colonias de Inglaterra o de Estados Unidos, siempre son ciudadanos con menos derechos. Y, por ejemplo, la gente de Puerto Rico son ciudadanos, pero no pueden votar por presidente. Son ciudadanos, pero no pueden recibir los mismos beneficios que otros ciudadanos en el resto de Estados Unidos reciben. Son ciudadanos, pero no pueden elegir miembros que tienen poder de voto en el Congreso de Estados Unidos o en el Senado. En otras palabras, son ciudadanos con menos derechos. Y en ese sentido, siempre he visto la política de Estados Unidos con ojos que entienden el impacto del imperialismo en el mundo. Y eso siempre me ha guiado en términos de entender y analizar la política de Estados Unidos. Y la gente, por ejemplo, lo queNeo, tiene haciendo hoy en turno para el gaming. Está Cyrano Ungear. YaDamon queria mucho impacto.